Música Y tus agravios Yo te voy a querer De todos modos Porque soy superior Con mi cariño Al amor que te traiga Entre todos Si vas Otros del mar Atrás del mar Yo voy contigo Si vas a un cielo azul A un cielo azul Allí atesigo Tréndeme fuego si quieres Que te olvide Mete de tres balazos En la frente Haz de mi corazón Lo que tú quieras Y después por amor Declarate inocente Música Si vas Si vas Atrás del mar Atrás del mar Yo voy contigo Si vas a un cielo azul Si vas a un cielo azul Si vas a un cielo azul A un cielo azul Declárate inocente Declárate inocente Si vas a un cielo azul